Desde el primero de noviembre está abierta la cuarta convocatoria a presentación de proyectos de lectura y escritura en primer año. Bueno, y este año asume la particularidad la convocatoria de que se hace o se abre más a nivel institucional. Se apuesta como a reforzar estos proyectos de lectura y escritura ya a nivel de facultad y se van a presentar proyectos a nivel de facultades donde se invita a sumar a las materias de primer año, a las materias básicas, pero ya pensando en un proyecto más colectivo que apunte a trabajar desde esas materias la lectura y la escritura en las disciplinas, como siempre lo ha hecho esta convocatoria. Recordanos cuál es el objetivo que persigue esta convocatoria para los estudiantes. El objetivo central es poder, y más en esta cuarta convocatoria, es poder dar continuidad a esas actividades de ingreso que se inician en febrero a lo largo de todo el año, como lo proponen las actividades de ingreso durante todo el primer año. Entonces, bueno, acompañar a las asignaturas en estas actividades y que no queden solo en una actividad particular o concreta que se realice en febrero, sino que pueda seguir como haciendo eco el trabajo con la lectura y la escritura durante todo el primer año de la asignatura. Y también pueden sumarse materias de segundo y tercero en vinculación con estas de primero, a fin de seguir dando continuidad a estas actividades. ¿Quiénes pueden participar en esta nueva convocatoria y cuáles son los requisitos para inscribirse? Pueden participar todas las materias, en especial las de primer año, sumarse, tendrán que ponerse en contacto con las secretarias académicas de la facultad y sumarse a este proyecto que va a ser institucional de trabajar el leer y el escribir en las disciplinas a través del currículum. Así que están todos los profes invitados y también las materias de año siguiente apostando a esto, a generar vínculos con las materias básicas para poder aunar esfuerzos en esto de trabajar con los estudiantes a favor de ellos y de mejores aprendizajes.